Y bueno, pues es tiempo de hablar de temas económicos, financieros, con mi compañero, amigo Roberto Aguilar. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Roberto? Feliz martes. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias. Muy buenos días. Fíjate que las bolsas están ganando de manera marginal y es que pues están esperando los datos de la inflación de Alemania y de Estados Unidos. Estados Unidos básicamente que es el día de mañana. Y por el otro lado, fíjate que es interesante porque en China están preocupados por la inflación. Bajó a su nivel, a su menor nivel en 18 meses y uno diría pues es una buena noticia. Sin embargo, están preocupados porque una menor inflación en el consumidor también significa menor demanda. Y esto pone preocupación la recuperación económica justamente de China y también urge al gobierno a tomar medidas. Entonces, interesante lo que está sucediendo con el tema de la inflación en el mundo. También un dato interesante tiene que ver con el Bitcoin, esta criptomoneda tan popular. Que bueno, pues ha tenido sus altibajos y profundos. Pero fíjate que está marcando un nivel o superando por vez primera en 10 meses el nivel de 30 mil dólares. Y esto tiene que ver, también es una reacción de las apuestas que hay de que justamente en Estados Unidos ya por lo menos no aumenten las tasas de referencia. Hay una correlación entre las tasas de interés en Estados Unidos, las tasas de referencia y el Bitcoin. Y bueno, pues hoy está siendo beneficiado. A pesar de que el viernes conocimos datos del empleo en Estados Unidos que sugieren que sí, el Banco Central, la Reserva Federal tendrá que seguir aumentando las tasas de referencia. Y bueno, en México, la actividad industrial en México subió justamente 0.7% en febrero contra enero. Y si lo medimos en términos anuales, hay un crecimiento de 3.5%. Esto, Vero, es uno de los indicadores importantes y se suma a una expectativa positiva de que en el primer trimestre de este año la economía mexicana habrá tenido un desempeño bastante favorable contra los pronósticos de que se esperaba una desaceleración profunda. Ya lo veremos conforme se ven más indicadores. Exactamente, puede sorprender. Y el tipo de cambio cotizando en 18-11. Pero fíjate que también se acaban de dar a conocer la actualización de las expectativas económicas justamente por parte del Fondo Monetario Internacional. Se están saliendo, de hecho, recién. En este momento, ¿no? Exactamente, fíjate que el Fondo Monetario espera que la economía global, hizo un ajuste a la baja, crezca 2.8% en 2023 y 3% en 2024. Para el caso de México, fíjate que ahí también hubo un ligero ajuste y espera este organismo que justamente México crezca 1.8% este año. Sí, muy por debajo de lo que el gobierno está esperando del 3%. Pero bueno, vamos ahora también a entrar en materia y si quieres mañana desglosamos todavía más este tema del Fondo Monetario Internacional. Pero fíjate, un nuevo marco regulatorio minero en México va a incrementar la carga regulatoria de los productores y va a elevar el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones. Esto lo advirtió la calificadora Moody's, que agregó que el proceso de asignación justamente de nuevas concesiones sería más incierto y por un periodo más corto podría aumentar también los riesgos operativos de las empresas y desalentar la inversión en México justamente en esta industria tan importante. Y bueno, la verdad es que esto, en respuesta a la propuesta que presentó recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar justamente el marco legal, el marco jurídico de la minería, que por cierto hay que comentar que no ha sido un sector que sea el favorito del presidente, ha tenido diferentes desencuentros, ha tenido muchas críticas sobre el tema de la minería, la explotación de los recursos en México y hoy es uno de los factores, hay muchas, hay varias propuestas, pero una de las más importantes, Veró, en esta iniciativa es, por ejemplo, reducir a 15 años el periodo de las concesiones de 50 a 15. El tema es que para muchos trabajos de exploración, de prospección, que le llaman de ver si requiere su tiempo. Exactamente, mucho tiempo y muchos recursos se pueden llevar entre 10 y 15 años. Imagínate la incertidumbre que le va a generar a la minería. Pero bueno, al final del día está todavía esta situación y se espera que en una mesa de diálogo, en un encuentro también de opiniones, pues pudiera moderarse esta iniciativa por el bien de la minería mexicana. También te comento que ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ratificó a los siguientes bancos, BBVA México, Santander, City Banamex, Banorte, HCBC y Scotiabank, como las instituciones de importancia sistémica. ¿Qué es esto, Veró? Fíjate que los reguladores de cada uno de los países consideran cuáles son los bancos más importantes a los que hay que cuidar y hay que vigilar más porque una situación que pudiera ser alguna alerta o alguna situación en sus cuentas o en su desempeño financiero podría afectar a todo el sistema. Esto por el tamaño que tienen estas instituciones y por la relación que tienen con otros bancos. Así es que esto lo acaba de actualizar justamente el día de ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así es que esto lo que está sugiriendo también la autoridad es que les está pidiendo un requerimiento un poco mayor de capital, es decir, que estén más fortalecidos para evitar cualquier situación. Más ahora que hemos visto, por ejemplo, la situación que sucedió con la banca en Estados Unidos, que muchos dicen que ya se apagó ese fuego, pero otros advierten que justamente esto fue una situación que puso en alerta a bancos de otro tamaño e incluso de otras latitudes, como es el caso de Europa, donde uno de los bancos de mayor tradición lo vendieron justamente a su rival, que por años le había puesto el ojo y simplemente no había podido cristalizarse esta situación. Y bueno, hablando del tema de las criptomonedas, porque también están retomando su popularidad, Vero, y hoy los inversionistas pueden utilizar estas plataformas de intercambio para comprar y vender justamente estos criptoactivos. Sin embargo, fíjate que es una situación, es casi casi una regla. Entra a ese mercado si conoces y tienes todavía un poquito más de experiencia y conocimiento básico de cómo operan, porque estas criptomonedas es un mercado que está creciendo, está madurando, se está gestando y esto al final del día provoca que sí, tengamos muchas ganancias, pero también muchas pérdidas. Así es que hay que estar preparado. No es para cualquiera, yo insisto, pero sí es una buena opción, más ahora que vimos... ¿Para quién sí sería una opción, Roberto? Fíjate que quien ya tiene un poco más de experiencia en el mercado y también quien tiene mucho temple, porque el tema de estar como en la montaña rusa, de que puedes ganar un día 30% y al siguiente perder 50% también requiere mucho temple. Es decir, verlo también como una inversión a largo plazo en este mercado, ¿qué va a ser el futuro? ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta todavía, Vero. Bueno, pero hay que tomar en cuenta esas referencias que nos compartes. Pues muchísimas gracias, Roberto Aguilar, como cada mañana por esta información. Al contrario, Vero, muchas gracias, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Gracias. Buen martes, Roberto. Vamos a conocer ahora cómo operan los indicadores financieros más importantes en el mundo. Los precios del petróleo cerraron a la baja presionados por el alza en las tasas de interés mismas que podrían afectar la demanda de crudo. Así, el Bren perdió 1.1% para venderse en los 84.18 dólares por barril. Mientras, el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 79.74 dólares, una caída del 1.2. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo descendió a 1.13% para ubicarse en los 71.07 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.51%, mientras que los ETS a 28 días alcanzan el 11.28. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una alza del 1.08%, el Standard & Poor's sumó 0.1, mientras que el Nikkei avanza 1.05%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Carso con 5.74%, Televisa subió 5.57, mientras que Omex se incrementó 5.26%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo FAMSA con 7.41%, Grupo Industrial Saltillo cayó 6.73, mientras que Azteca descendió 5.77%. Israel Morales, Heraldo Media Group. Israel Morales, Heraldo Media Group.